Reflexiones Amazónicas con David Landa Bien, le damos la bienvenida a David Landa. Hoy se encuentra en Amazonas, se está realizando ya una visita de trabajo. Y le damos la bienvenida a la secuencia de Reflexiones Amazónicas. Buen día David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Amazonas? ¿Cómo te recibes Chachapoyas? Mira, buen día José, muchísimas gracias nuevamente por este enlace. Y estamos aquí en Luya. En Luya, está cerca Chachapoyas y con ojo. Sí, sí, sí. Está cerca de unos paisajes técnicos extraordinarios. La verdad que debería haber continuado reflexionando frente al tema de minería o la modificación de la ley. Pero fui invitado para visitar el sistema de iluminación de una caverna hermosa que hay acá, y que avanza, digamos, Amazonas en su potencialidad turística, lo va convirtiendo ya en realidad por este valor, este recurso que tiene la Amazonía, que está a la disponibilidad de cuevas y cavernas a todo lo largo de sus situaciones tácticas. Así que ese es el asunto que estoy acá. Tú estabas hablando primero de las potencialidades que tiene Amazonas para luego ir a otra potencialidad, y justamente es el motivo de tu visita ahí a Amazonas, que es lo que se conoce como la estereología o exploración de cuevas. Así es. Mira, la verdad que es sorprendente la cantidad de recursos de interés para la investigación científica y también para el uso turístico que tiene la Amazonía, ¿no? En esta vez, gentilmente invitado por el organismo Pro Amazonas, que depende del gobierno regional, y eso también es maravilloso, porque el gobierno regional con mucha sensibilidad y acierto ha formado una organización dependiente de ellos, que se llama Pro Amazonas, que va a promover inversiones y la puesta en valor de los recursos con que cuenta su territorio. En este caso, el recurso es ideológico, ¿no?, de cuevas y cavernas, de los cuales rica toda la Amazonía y en particular acá. Y hoy se va a inaugurar la iluminación, el primer sistema de iluminación de una hermosa caverna, que es la caverna de Quiocta, que es la primera en todo el Perú, ¿no? Y me parece interesantísimo. Ahora, ¿estas potencialidades son en este momento aprovechadas o hay mucho que aprovechar? La verdad que uno por donde vaya, en este maravilloso territorio peruano, que tiene la mayor diversidad de pisos ecológicos o de zonas climáticas, como lo define Holdridge, ¿no? De las 117 que caracteriza a todo el planeta, el Perú tiene 84 en formación, 20 más, o sea, 104 para términos prácticos. Sin embargo, toda esa riqueza territorial no se está poniendo en valor y explotando de la manera adecuada porque nuevamente ahí caemos en que hay un limacentrismo, una mirada costacéntrica y no esa mirada de vuelo de águila, diríamos, que consigue toda la potencialidad que tenemos. Y obviamente la espeleología es una actividad muy poco desarrollada en el Perú, no obstante que tenemos una potencialidad extraordinaria. Solamente en el Alto Mayo, o sea, a lo largo del Bosque de Protección Alto Mayo, las formaciones cárcicas de ahí, digamos, se han conformado a través de los siglos, milenios diríamos, más de 100 cuevas y cavernas. Y te estoy hablando de un segmento de San Martín, ¿no?, del Alto Mayo. Y aquí en Amazonas, las cavernas están por todos lados también. Felizmente ya se está haciendo exploración. Y la importancia, pues, de la espeleología es singular porque hay consideraciones en las cavernas ecológicas, hay consideraciones, digamos, para investigación científica y también para el uso turístico por los, digamos, los escenarios maravillosos que uno tiene en estos sistemas subterráneos, ¿no? Ahora, ¿existe en este momento la conservación de estas riquezas? ¿O ahí también tenemos otro problema, David? El gran problema es eso, porque así como hay la depredación de la superficie, desbosque, talas, actividad mineral legal, lo que fuese, también hay una depredación de las cavernas, porque igualito que en el pasado, que se trabajaban, pues, en el África, no iban a depredar a los rinocerontes porque querían sus cuernos, porque eso tenían algunas cualidades, no sé, pues, exóticas, eróticas, decían los mitos estúpidos esos, igual acá en las cavernas las formaciones de estalagmitas o estalactitas, esas formaciones cálcicas, son extraídas, depredadas para venderse en los mercados, ¿no? Entonces, eso ya es una actividad ilícita, pero nadie tiene control. Y van depredando los ecosistemas subterráneos que son muy propicios para investigar algunas especies que tienen condiciones singulares de hábitat allí, y que pueden también ser especies endémicas o con amenaza de extinción, ¿no? Ese es un tema que habría que tomar atención para la investigación científica y, sobre todo, para la puesta en valor para el uso turístico. Y así bajamos presión a la deforestación o las actividades ilegales sobre el territorio, ¿no? Tú te encuentras en estos momentos, nos explicas, en Luya, que es un distrito que está muy cercano a Chachapoyas, ¿no? Allí, ¿cuántas cavernas se ubican, más o menos? ¿O están por explorar? Hoy se inaugura una, pero me imagino que hay otras. Mira, en un radio de más o menos 5 kilómetros, hay como 3 cavernas más adicionales. Y si bien es cierto que estamos ahorita poniendo en valor Chiocta, que es la más popular, y si tú buscas información en la web, vas a ver que Chiocta es la que está más promocionada. Sí, estamos viendo las fotografías. Sí, es espectacular, pero existen otras cavernas, y que justamente ahorita, conversando con la gente, estamos armando ya una expedición para ingresar a una caverna espectacular que tiene un lago interno, ¿no? Porque las formaciones, digamos, hídricas, subterráneas, son muy importantes, ¿no? Dentro de las cavernas. Entonces, hay muchas, muchas en Amazonas. En la zona de la Inebamba también hay cavernas. Claro. Y no sé si recuerdas, hace unos años atrás, un espelólogo español motivó toda la atención mundial en un esfuerzo de rescate, puesto que él se había desbarrancado subterráneamente una de esas formaciones cavernosas de la Inebamba, ¿no? O un helicóptero y todo para rescatarlo. Y lograron rescatarlo felizmente, ¿no? Entonces, la Amazonía está llena de eso, el Perú está lleno de eso, pero no se pone en valor realmente, no hay una atención firme y qué bueno que el gobierno regional de Amazonas, a través de ProAmazonas, este órgano de promoción y atracción de inversiones, esté poniendo en valor estos recursos, ¿no? Eso es notable. Interesante lo que nos estás comentando. En el caso de ProAmazonas, ¿cuál es el horizonte que tiene? Pues sería interesante conocer de qué manera están trabajando, cómo están articulando con el gobierno central, cómo articulan con algunas entidades. Sí, efectivamente. Mira acá, qué bueno que haces esa pregunta, porque hay que hacer las sinergias positivas importantes para capitalizar al máximo y de modo eficiente la cooperación internacional. ProAmazonas trabaja de la mano con la cooperación japonesa, a través de JICA, que es el órgano de cooperación internacional de Japón. Justamente anoche en la recepción estaba el directivo, un arqueólogo de Japón presente en la reunión, y eso propiciado a Paraguado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que hace los acercamientos y formaliza las alianzas, en este caso de cooperación internacional con las misiones. Entonces, JICA está colaborando muy seriamente y de una manera muy eficiente con el desarrollo y la puesta en valor de estos recursos. Y no puede ser de otra manera, porque ya sabemos el carácter que tienen los japoneses. Interesante, sin lugar a dudas. Así que tú estás en un lugar privilegiado, Amazonas que tiene muchísimas riquezas, no solamente tiene cataratas que son espectaculares, tiene también una zona que se puede visitar, en el caso de Chachapó, en el caso de Bongará, etc. Tiene espectaculares zonas. Así que tu estancia allá en Amazonas, ¿hasta cuándo va a ser? No, solo hasta mañana terminamos. Hemos perdido la comunicación con David Landa por unos instantes. Nos está explicando, y es verdad, interesante lo que nos está detallando. Pro Amazonas, cómo está trabajando con la cooperación japonesa JICA, para, en este caso, la recuperación puesta en valor de las cavernas. David, te estaba preguntando y me estabas explicando que vas a estar un par de días por ahí. Sí, por favor. Sí, efectivamente, porque esto se complementa, y qué bueno que en el marco de la promoción esta, de la inversión y la puesta en valor los recursos de mano con la cooperación JICA japonesa, vamos a ir a visitar otros sitios. Me quedo sorprendido cómo es que en tan poco tiempo, porque estoy viviendo después de unos años a Luya y Lamut, específicamente, y han avanzado tanto. Tienen un museo de sitio impresionante, y yo digo, ¿cuántos museos ya tiene Amazonas? Tienen el Museo de la Imeamba, que es el museo más importante de la Amazonía, con las 200 momias y otros objetos arqueológicos prehispánicos que se tienen ahí. Y acá, de igual manera, en Luya, ¿cómo es que hay todo un rescate de la identidad? Estaba en la mañana rápidamente desayunando, y entramos y visitamos un museo agroecológico, donde hay un rescate de una genética vegetal comestible, muy importante, ¿no? Desde el frejol, esos frejoles de árbol, que se llaman el pajuro, ¿no? O sea, que son frejoles que tú tienes que subir al árbol para cogerlos, y que tienen un contenido nutricional muy importante. Entonces, creo que Amazonas está teniendo un desarrollo impresionante, y sus paisajes son extraordinarios. Si yo pudiese mostrar lo que estoy mirando, el panorama acá, porque me están esperando para entrar a Costa, se quedaría la gente fascinada, ¿no? O sea, el Perú es eso, el Perú es maravilloso por donde se le mire. Hay que trabajar, profundizar la descentralización para que nosotros podamos gobernar nuestros territorios. Muy bien, David. Yo te agradezco la amabilidad, como siempre, de compartir la secuencia de reflexiones amazónicas, y qué mejor que nos estás contando la experiencia que estás viviendo en estos momentos en Amazonas, ¿no? Sobre todo, la puesta en valor, ¿no? En lo que se conoce en el mundo como la riqueza turística, la estereología, que es la exploración en cuevas, ¿no? Pero hay otros valores turísticos en Amazonas. No sé si tengas algo que agregar, mi estimado David. Ese siempre es un peligro, porque me quería hablando oro. No, no, no. Agradecido siempre, RCR, felicitarles por esta ventana de opinión y ventana de difusión de la riqueza que contiene nuestra patria, en este caso, la Amazonía. Muchas gracias, José. Un abrazo al equipo de RCR. Nos vemos la próxima semana. Saludos, David, saludos, y ojalá que nos puedas contar tus mayores detalles la próxima semana, tu estancia en Amazonas. Saludos. De hecho que sí, voy a preparar el material. Gracias. Muy amable. Reflexiones Amazónicas, con David Landa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!